Abogado Luis Ponce, comisario municipal, sabemos que han hecho operativos al respecto, ¿qué podemos destacar de estos operativos? ¿Qué hemos logrado? Bien, en una acción coordinada con el Comisario Nacional de Policía y de conformidad a las denuncias presentadas por la ciudadanía en cuanto a los precios en especial del verde, que oscilaba entre 3 y 15 dólares que de alguna u otra manera parecía excesivo el costo, se realizó un operativo a tal punto de tratar de regularizar esta situación. Aparte de eso, hoy día mismo en la mañana se realizó un operativo igual mismo coordinado con la Comisaría Nacional para controlar los pesos, medidas, encontrándonos con novedades como alteración de las romanas que fueron retenidas y que están a órdenes de Comisaría Municipal. Sin duda, la especulación es algo que también ustedes, como parte también de la institución y con el compromiso ciudadano, lo llevan a cabo. Desde luego, de eso se trata, de que haya tranquilidad en la ciudadanía. Estamos conversando con las personas que vienen de otros cantones a expender, en este caso específicamente estamos hablando del verde, que está con unos costos realmente elevados, para tratar de ver cómo solucionamos, cómo regulamos esta situación, porque no es dable que se estén expendiendo este tipo de productos en unos precios realmente elevados. Bueno, acerca del control también de los vehículos recorredores, que es un pedido de los comerciantes, particularmente del mercado. ¿Cómo conoce el efecto también? Eso se está dando, eso se está dando, pero recordemos, ¿no?, que la situación económica a nivel nacional y mundial hace de que cada día personas de diferentes partes, de diferentes lugares del Ecuador vengan a expender sus productos. Y cada día aparecen más. Me he encontrado con la novedad últimamente de que no solamente hay un vendedor o dos vendedores, sino que a partir de las 6 de la tarde aquí es un mercadillo de venta de mangos, ¿ya? Es una fruta que está de moda y que vienen a expenderla de diferentes partes del lugar. Pero, sin embargo, eso se controla, se los retira, y en algunas ocasiones, de ser el caso, se los retiene a la comisaría para que paguen las multas. Correcto. Muchas gracias, comisario. ¿Alguna novedad con conclusión al final? Sí, a los propietarios de diferentes restaurantes, cabañas, la notificación respectiva para que se vayan poniendo al día, puesto que va a ser temporada de carnavales y estará por parte de este departamento, porque así lo determina la ordenanza, pues solicitando los correspondientes permisos. En todo caso, para que no tengan ningún tipo de inconveniente en lo posterior, ¿sí? A efecto de que no sean de pronto clausurados, se les solicita, se les pide de manera encarecida que se pongan al día con sus obligaciones con el municipal.